El derecho romano, como sabe Consuelo y todos los que han estudiado derecho, en efecto allí era desconocida la representación, porque repugnaba la conciencia moral que una persona pudiera ser representada por otra. Por eso se acudió a la vía indirecta de admitir la procuración in rensua, es decir, la procuración en las personas, no en las personas, sino en las cosas, a través, para llegar indirecto a las personas. Pero desde que Marsilio de Padua fundamentó y creó la representación política, y luego el derecho germánico y el crónico la hicieron suya, con la noción espiritual de la persona, ya sí se admitió plenamente que una persona puede ser representada y que eso no es una ficción, y que si miles de personas o millones de personas tienen distintos intereses, eso no impide que pueda hacerse la síntesis de sus aspiraciones concretas, en un momento dado, a través de un representante político. Incluso Rousseau, que como sabéis, negó la posibilidad de representación, cuando le encargaron, en el contrato social, cuando le encargaron el proyecto de gobierno para Polonia, lo descansó todo en la representación, es decir, en nombrar representantes. Y que estas cosas elementales sean discutidas por filósofos, y pues esos no son más que aliados inconscientes o conscientes de la oligarquía actual, del estado de partido, de la partidocracia, como antiguamente lo fueron de la dictadura de Franco. Que la representación legal, esa siempre ha existido, los niños siempre han sido representados por sus padres como seres que no tenían todavía autonomía de la voluntad, y sin embargo, la representación legal es real, no es una ficción.